Música Música A ver Música Desafiando a la noche Oís que roto por dentro Tus piernas hechas de monte Podía buscar consuelo El horizonte te esconde Pero te encuentro en mi pecho Vuelves y van a matarte Vuelves y quedó tu intenso Un nuevo proyecto, un nuevo escenario Las mismas barreras que superará diario Es un camino duro, no adivino tu futuro El recuerdo de tu tierra sin tu escudo Pero lucha, que entre el silencio De las dunas y te escucha Que entre las chicas de la vera hay una rama Que prende y que nunca se apaya No olvides que sigue mi mala llama Regresar, encarnado La brisa de mar Regresar Y mi historia se ve de equipaje Regresar Por el camino que te dio marcha Y que hoy va a durar Volveré de ese viaje Se abrió la vela y el barco me llevó tan lejos Que ya no escucho la voz de los viejos que quedan allá Preparando otro tipo de viaje Y quizás Esclavo de un no sé qué Me vuelvo a vender al azar Traigan botellas de vino que apague el frío Prenda del cuerpo de este gran destino Que escapa Otro viajero sin mapa Soy un lugar pasajero hacia cualquier lugar Otra mentira barata Salto la vela y el mar Rugía eso Oía más fuerte su forma de hablar Y un mar que me entiende Regresar, encarnado La brisa de mar Regresar, mi historia se ve de equipaje Regresar Regresar Por el camino que te dio marcha Y que hoy va a durar Volveré de ese viaje Regresar Se abrió la vela y el barco me llevó tan lejos Mil historias en el equipaje Regresar Prima del cuerpo de este gran destino Volveré de ese viaje